El gobierno de Estados Unidos anunció el fin del programa de protección temporal a favor de 265.000 inmigrantes indocumentados salvadoreños, citando la mejoría de las condiciones económicas y desestimando la situación de violencia de pandillas que afecta a esa nación. El Departamento de Seguridad explicó la decisión de terminar el programa de protección temporal para El Salvador, que se tomó después de una revisión de las condiciones relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original del país y una evaluación de si esas condiciones de origen continúan existiendo según lo requerido por el estatuto. El anuncio puso fin a la protección que Estados Unidos otorgó en 2001 a inmigrantes indocumentados de El Salvador, después de que esa nación centroamericana fuera afectada por varios terremotos. El gobierno estadounidense ya había cancelado en noviembre pasado un programa similar para 59.000 inmigrantes haitianos, quienes sólo podrán permanecer en el país 18 meses adicionales y después tendrán que salir o enfrentar el riesgo de ser deportados. Notimex